El representante a la Cámara, Óscar Villamizar Meneses, habló para Enlace Noticias una vez concluido el conversatorio virtual de este miércoles sobre el proyecto de ley que busca crear una zona especial tributaria en el Magdalena Medio. El político santandereano destacó la participación ciudadana en este conversatorio que logró nutrir, según él, la iniciativa que ya cursa en el Congreso de la República, toda vez que la misma fue erradicada el pasado 20 de julio. Resolvimos dudas, pero también nos generaron algunas inquietudes que pudimos resolver a lo largo del conversatorio y adicionalmente contarles a ustedes que vamos a trabajar en adicionar a este proyecto de ley algunos temas importantes, por ejemplo, que se extienda estos beneficios del régimen tributario a las ONGs dedicadas a la educación, que podamos tener a esas empresas grandes de logística en Barranca Bermeja con sucursales que también se van a ver beneficiadas de este importante proyecto y régimen tributario especial. Seguimos trabajando por el departamento de Santander y seguimos trabajando por Barranca Bermeja y nuestro hermoso Magdalena Medio santandereano y colombiano. La convocatoria para la actividad virtual de este miércoles fue liderada por Poro Barranca Bermeja y su directora Susana Mesa, al igual que de otras entidades y personalidades de la región del Magdalena Medio.